Y lo mismo va a pasar esta semana con respecto a los laboratorios, porque van a estar dándolo todo con las pruebas del miércoles. Entonces, como algunos ya ven en ese cuidado, y si yo hacía la hora de una mañana, no me voy a dejar en la cama, porque están pensando en el respiratorio, los del miércoles van a estar con sueños, pensando en el mismo momento, porque la prueba se va a tener a la una, no van a estar conmigo a las tres, no lo voy a tener, 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 no lo voy a decir, sinceramente. ¿Por qué van a estar ahí pensando en otras áreas? Y lo quito, lamentablemente, durante los laboratorios, es que están en un grupo de celulares, todos los respiratorios, porque tienen el control después, y están afectando más esa área, que quizá hay que tener en tres tiempos, igual tiene su corazón, así que esta semana trato de evitar eso, para que se pongan a pagar en esa cicaturas, puedan hacer ahí lo más bien posible, y después ya, el 28, que sería más fácil, el proceso clínico, después, práctico, le va a llegar, y ya lo mejor posible. Las pruebas ya las tenemos listas, la nota ya está, hay algunos que necesitan mucho del laboratorio y del taller, porque las dos pruebas con una nota deficiente, igual que genera complicaciones, y eso es que se cambió, por ejemplo, medio rojo, tener una nota roja en cátedra, era de robación, ahora no, ¿verdad? Eso sí, el taller sí es necesario, y el laboratorio también, ¿ya? Para eso vamos a hacer el taller del día, para que quede todo más o menos estructurado y claro, para que puedan tener el caso clínico que nos queda, porque recuerden que son dos casos clínicos, el que hicieron con exposición, que están los clínicos, ya saben, son órganos, son de la inferioridad, y nos queda desde acá, que tiene que ver con su análisis ya más personal. Y en el práctico, bueno, en el práctico uno a algunos les fue bastante dinero, los otros están estudiando, entiendo que están algunos nerviosos, con algunas asignaturas y se entiende sobre todas las últimas dos semanas que van a ser abordadoras para ustedes, por ejemplo, en el nivel en el que están, y la exigencia que están pidiendo. Por ello, vamos a trabajar desde ayer para poder ya decirles más o menos cómo hacerlo, porque en el caso que les voy a mostrar es igual o muy parecido a esta empresa de valor, por lo tanto, ustedes tienen que solamente la retir y vamos a darse cuenta de lo que yo quiero evaluar. Y en el caso del laboratorio, bueno, la separan en el 2017, pues nacionalmente ya abro el laboratorio para poder ver cómo van, para ver cómo pueden analizar, y también cómo pueden trabajar con su segundo práctico. Les voy a pedir sitio, por favor, para el taller, guarden los celulares, solamente necesitan la misera y el corrector, por ejemplo, que me agrave la parte que vamos a ver, porque la escuela no llegaba en el problema, o si no se le va a adaptar a la botella y todo, porque esta primera parte va a ser solamente el análisis propio, solamente necesitan la misera, su corrector, y nada más. Ni siquiera ojo, porque la ojo no vaya a pasar. Y que, por favor, los celulares, sobre todo, que son los mayores, si la mayores de esta ciudad, no se quiera, pero ahí tienen que agarrar. Guardar. Segunda solicitud, que se separe lo más posible de la persona que esté cerca suyo. Ya, separe lo más posible de la persona que esté cerca de suyo. Entonces, la idea es que ustedes lo que puedan hacer ahora es pensar, ¿no quiere decir que la evaluación va a ser así? Pensar ahora, ¿con quién haría la evaluación? Ahora dicen el caso clínico, o sea, ¿con qué compañero debería dar? Y se juntan los dos, por favor. Aquí creo, ¿con quién lo haría? Se están jugando la evaluación, ¿quién se lo haría? Y el que quiera hacerlo solo, lo va a ser solo. ¿Ya? 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 La idea de este trabajo, sí, que se sepan así en las paredes que se forman? La idea de ustedes, todos los esfuerzos que les pueden entregar, lo analicen en base a lo que yo les voy a solicitar, pero solamente le dan el análisis o analización en esta parte de las paredes. Me dejan la parte de abajo o la parte inferior en blanco. ¿Ya? Además, ¿qué les voy a pedir? ¿Ya? 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 ¡Gracias!